Y de la auxiliatura comunitaria y los vecinos en general, vamos a cortar la cinta simbólica. ¿Qué significa? Que oficialmente hoy queda inaugurado este proyecto tan especial para Cojoval. Y que también significa que este es un ejemplo de cómo se utilizan los fondos de gobierno a través de las municipalidades, a través de nuestro alcalde, don Marroqueo. Muchas gracias y que lo disfruten, que lo cuiden. Porque también las calles, si no se cuidan, se llenan de montes, de zacate y se arruinan. Ustedes tienen la dicha de tener ya con estos tres proyectos de adoquinamiento. Hay que tener ánimo, hay que luchar todos los días. Estoy seguro que nuestro alcalde, su diputado y nuestro gobierno están con ustedes. Felicitaciones.